Fue un placer ¿Cómo? ¿Me debo ir? No entiendo ¿Acaso creías que me iba a quedar toda la vida contigo? Entonces todo lo que te he dado, ¿dónde queda? Pues no sé ¿Y todo para qué? ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué enamoraste? ¿Para qué ilusionaste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final lo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? 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 Tanto amor Para que enamoraste Para que ilusionaste Mi corazón Y todo para que Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Y todo para que El próximo tonto Que de ti se enamore Yo sé que muy pronto Estará como yo El próximo tonto Que de ti se enamore Yo sé que muy pronto Estará como yo Sumido hasta el fondo De las desilusiones Pues no hay otro Desapare de tu amor Tú le dirás Que no quieres Que no quieres Que él es el amor Que se enamore de ti Dios me El próximo tonto El próximo tonto Que de ti se enamore Tú le dirá Tú le dirás Que la suerte Que la suerte Porque tú le dirás Porque tú le dirás Porque tú eres Espeza Diciendo mentiras Yo no soy adivino Pero estás la suerte Del próximo tonto Del próximo tonto Que se enamore Que se enamore Cúbírate Cúbírate Pídeme perdón Llorando de rodillas Sáblame Dime que sin mí Tu vida no es la misma Inclórame Que vuelva a besar Tus labios Con ternura Ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo con caricias, convénceme Que no voy a arrepentirme si te quedas esta vez No vas a fallarme, que lo nuestro va a marchar también Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré Que todo es un sueño, una pesadilla, convénceme Que tenga fiesta de ti, que me conmueve el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez Perdón, porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dile que no vales nada, que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y en dolor Humíllate del mismo modo como lo hice yo Convéncene que tenga fiesta de ti, que me conmueve el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil, porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, humíllate Humíllate, dile que no vales nada, que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y en dolor Humíllate del mismo modo como lo hice yo Humíllate Humíllate Vengo por ti, vengo por ti Ya comprobé que solo te llevo a ti Vengo por ti, vengo por ti La realidad no quiero vivir sin ti, mi amor Y no, yo bañayala, así es que te baila Aquí estoy, regresé por ti No me voy a acostumbrar Sin tu amor no valgo nada Tu presencia me asusta Por tu cuerpo, por tu aliento Por todo lo que está en la vida Y me muero por tus pies Por tu cuerpo Por todo lo que sabe y huele a ti Vengo por ti, vengo por ti Vengo por tu corazón Vengo por ti, vengo por ti Vengo a entregarte mi amor Mi amor Aquí estoy Comprové que tú Tienes mi felicidad Lo más hecho de mi vida Ya no te podré olvidar Aquí estoy Comprové que tú Tienes mi felicidad Lo más hecho de mi vida Ya no te podré olvidar Por tus ojos Por tu aliento Por tu aliento Por todas las felicidades que hay en la vida Y me muero Por tus besos Por tu aliento Por todo lo que sabe y huele a ti Me muero Me muero Villavicencio Cali Bogotá Medellín Y todo Colombia Vengo por ti Vengo por ti Vengo por ti Vengo por ti Quiero sentir tu calor Vengo por ti 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 No te vas a arrepentir, aquí estoy, vengo por tu amor y quiero hacerte tan feliz, ven conmigo y no es mía, no te vas a arrepentir. Por tu cuerpo, por tu aliento, por todo lo que sabe y huele a ti, me muero por tu cerebro, por tu cuerpo, por todo lo que sabe y huele a ti. Y a mi colonia latina, allí nos vemos. Vengo por ti. Te miré de pronto y te empecé a querer. No me di mis pasos y caí en tus brazos, tu cara bonita me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida solo diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos bellos le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amor es un que aprenderé. En cuestión de amor es un que aprenderé. Yo que había jurado no jugaré con fuego. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¡Vamos, Tora Lidia, que en la vida se tropieza y se gana! ¡Claro que sí, Giovanni Ayala! Pero fue en tu vida solo diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos bellos Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Porque había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma piedra 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 ¡Binen! Compruebame, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño. Compruebame, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño, demuéstramelo. Compruebame, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño. Compruebame, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño. Compruebame, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño, demuéstramelo. Compruebame, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño. Compruebame, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño. Compruebame, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño. Compruebame, demuestra que es mentira lo que dice, compruébame que estoy equivocado, que me amas y que nunca me harías daño. Me voy a ir, lejos muy lejos donde no pueda escucharte, donde no puedas convencerle con palabras, quizás las mismas que le dices al que hoy amas. Me voy a ir, me voy a ir, porque me he dado cuenta que tú me quieres ya, que solo juegas con mi amor y con el de alguien más, y eso yo no, no te lo puedo perdonar. Me voy a ir, y si algún día llegaría a regresar verás, ten por seguro que jamás te volvería a buscar, porque el engaño no lo puedo perdonar. Música Música Moriré por tu amor, moriré por tu ausencia, moriré si no estás, publicando clemencia, moriré por tu ausencia. Música 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 Moriré por tu amor, moriré por tu ausencia. Música 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 al alcohol, si te marchas te llevas de mi vida lo mejor, dulces para qué uno quiere vivir, si no tengo a mi lado lo que me hace feliz, si quieres márchate y lárgate y lleva en tu conciencia mi final, si quieres márchate y búscate, que el mundo te reproche mi dolor si quieres márchate y lárgate y lleva en tu conciencia mi final, si quieres márchate y búscate, que el mundo te reproche mi dolor, pero antes dime por favor, por qué te vas Mis amigos no comprenden Cómo pude enamorarme de ti, si que doy gracias a mi suerte, por tu adiós y por perderte Más yo guardo la esperanza, de que vuelvas otra vez junto a mi, y que me concedas la albancha Para nunca más dejarte ir, y hacerte feliz Amarte es un castigo, que tortura y que me mata Me haces tanta falta, como el aire que respiro, como el agua Amarte es un castigo, que llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido, amor lo siento Perdóname, perdóname, perdóname He tratado de olvidarte, de arrancarte para siempre de mi No soy capaz, no soy capaz, no más que intento Sueño con volver a verte, y hacerte feliz Amarte es un castigo, que tortura y que me mata Amarte es un castigo, que tortura y que me mata Me haces tanta falta, como el aire que respiro, como el agua Amarte es un castigo, que llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido, amor lo siento Perdóname, 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 amor lo siento Hola mi vida, espero que esta canción haya llegado a tu destino Para decirte que me perdones, que esta vez, si mentiras Música Sé que te hice daño, mientras me amabas te pagaba con engaño Y que fue mentira, cuando te dije lo mucho que te quería Aunque todo esto lo sabía, más y más me amabas, vida mía Hoy me he dado cuenta, que sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Y vine a buscarte, para decirte que no supe valorarte Tócala y que puedas perdonarme, porque como nunca voy a amarte Perdóname, si te falle, a ti me tienes, voy a darte mi vida Perdóname, perdóname, si te busqué, te necesito como el sol a sus días Quiero ser tu eterna compañía, esta vez sin mentiras Música Hoy me he dado cuenta, que sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Y vine a buscarte, y vine a buscarte, para decirte que no supe valorarte Tócala y que puedas perdonarme, porque como nunca voy a amarte Perdóname, si te falle, a ti me tienes, voy a darte mi vida Perdóname, si te busqué, te necesito como el sol a sus días Quiero ser tu eterna compañía, esta vez sin mentiras Música 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 Me enamoré, y he perdido en el amor, en dolor se convirtió Lo que un día llegue a amar, con tanto perdón Yo te curé, y solo amarte ciegamente, estar contigo, para siempre Respetar, ese amor, que yo te di de corazón Me he dado cuenta, que fue una equivocación Yo me arrepiento, y me arrepiento, por ti haber sentido amor Al descubrir tu traición, en un mundo en mil vidazos, igual que en mi corazón Me enamoré, me enamoré, y el que se enamora pierde Amor sincero, en esta vida no lo hay Está lleno de mentiras y traiciones No habrá nadie en el mundo, que por amor no llore Música Música Tu sonrisa y tu calor, que fueron mi gran pasión Me he dado cuenta, que fue una equivocación Me arrepiento, que fue una equivocación Me arrepiento, por ti haber sentido amor Al descubrir tu traición, en un mundo en mil vidazos, igual que en mi corazón Me enamoré, me enamoré, y el que se enamora pierde Amor sincero, en esta vida no lo hay Está lleno de mentiras y traiciones No habrá nadie en el mundo, que por amor no llore Música Me enamoré, me enamoré, y el que se enamora pierde Amor sincero, en esta vida no lo hay Está lleno de mentiras y traiciones No habrá nadie en el mundo, que por amor no llore Música Música Yo soy el ranchero de bote y sombrero, macho y caballero, que gasto el dinero dándome la vida Con mujeres lindas y sin un lucor Soy un parrambero muy afortunado, que salgo en el juego y lloco en el amor Luzco mis amarros, mil lindos caballos, ando en buenos carros, me gustan los gallos y así me la gozo, viviendo la vida sin ningún dolor Soy un mujeriego que no tiene cura, con una hembra la vida es mejor Yo soy andariego, tengo mil caminos, le cueco al destino, le apuesto al amor Y en distintos nidos dejo mi cariño, y no me detengo, soy un picaflor Yo soy el ranchero de bote y sombrero, y no me detengo, soy un picaflor Música Yo soy el ranchero de bote y sombrero, macho y caballero, que gasto el dinero dándome la vida Con mujeres lindas y sin un lucor Soy un parrambero muy afortunado, que salgo en el juego y lloco en el amor Luzco mis amarros, mil lindos caballos, ando en buenos carros, me gustan los gallos y así me la gozo, viviendo la vida sin ningún dolor Soy un mujeriego que no tiene cura, con una hembra la vida es mejor Yo soy andariego, tengo mil caminos, le cueco al destino, le apuesto al amor Y en distintos nidos dejo mi cariño, y no me detengo, soy un picaflor Yo soy andariego, tengo mil caminos, le cueco al destino, le apuesto al amor Y en distintos nidos dejo mi cariño, y no me detengo, soy un picaflor Y no me detengo, soy un picaflor Música Si creíste que con arruinaré mis sueños, estoy sufriendo Y estoy llorando por tu amor, pues te equivocas Si estás pensando que por ti me voy muriendo Me estoy ahogando en el dolor, o acaso crees que yo, soy un patán perdedor Que no tengo valor, para aceptar que terminó Vamos a ver quien pierde más, vamos a ver que duele más Vamos a ver quien sufrirá, vamos a ver si tú o yo Vamos a ver quien pierde más, vamos a ver que duele más Vamos a ver quien sufrirá, vamos a ver si tú o yo Música Si creíste que mi orgullo has pisoteado, que he fracasado Música Si todavía pienso en ti, no estás muy tibia Si curaste en ti mi sol, no alumbraría Que no me volvería a enamorar ¿O acaso crees que yo soy un fatal, un perdedor? Que no tengo valor para aceptar que terminó Vamos a ver quién pierde más Vamos a ver quién duele más Vamos a ver quién sufrirá Vamos a ver si tú o yo Vamos a ver quién pierde más Vamos a ver qué duele más Vamos a ver quién sufrirá Vamos a ver si tú o yo Vamos a ver quién pierde más Vamos a ver qué duele más Vamos a ver quién sufrirá Vamos a ver si tú o yo Vamos a ver quién pierde más vamos a ver que duele más, vamos a ver quien sufrirá, vamos a ver si tú o yo. Por las mujeres yo doy la vida, por sus amores el corazón, que por sus besos todita mi alma, así me agarren de vacilón, se ven tan lindas las condenadas, en arregladas o en camisón, son porcelanas muy delicadas, lo más bonito de la creación. Si es una chaparra, despierta mis ganas, total la estatura no deshonra su valor, y si es grandotota, pues más me alborota, la una y la otra me acelera el corazón, gorditas o flacas, son pura dulzura, la negra y la rubia son la esencia del melón, y si es treguenita, con rasgos de india, de todas maneras son las reinas del amor. Por las mujeres me tomo un trago, por sus caricias me tomo dos, y por su cuerpo muchas botellas, así amanezca de descontrol, por una dama yo pido y pago, así el bolsillo le dé calor, entre las bellas yo no me rasgo, hablando de ellas son lo mejor. Si es una chaparra, despierta mis ganas, total la estatura no deshonra su valor, y si es grandotota, pues más me alborota, la una y la otra me acelera el corazón, gorditas o flacas, son pura dulzura, la negra y la rubia son la esencia del melón, y si es treguenita, con rasgos de india, de todas maneras son las reinas del amor. Si es una chaparra, despierta mis ganas, total la estatura no deshonra su valor, y si es grandotota, pues más me alborota, la una y la otra me acelera el corazón, gorditas o flacas, son pura dulzura, la negra y la rubia son la esencia del melón, y si es treguenita, con rasgos de india, de todas maneras son las reinas del amor. Esta vez me tienes que escuchar, ya no aguanta más mi corazón, esta vez te digo la verdad, para bien o para mal, será mejor. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te las picas? Que todo te ofende, que nadie te entiende, que soy todo lo peor, pero hasta hoy, lo digo cantando, así como un día te dije te amo, ahora te vas de mí, volando. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que te las picas, que todo te ofende, que nadie te entiende, que soy todo lo peor, pero hasta hoy, lo digo cantando, así como un día te dije te amo, ahora te vas de mí, volando. Esta vez no esperes mi perdón, Creo que no hay necesidad, simplemente acepta que el avión es lo justo donde ya no hay paz. La realidad, yo sé cómo doy, tener que decirte que ya no te quiero, tal vez no es la solución, pero hasta hoy, lo digo cantando, así como un día te dije te amo, ahora te vas de mí, volando. Me alejo, me alejo, me alejo, me voy de ti, volando. Me alejo, me alejo, me alegre, pol amplified. Me alejo, me alejo, mi amor, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, Darte más que donde no quisiera Pero como a ti nada te llena Estás cercando sentir Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Antojos, caprichos, anhelos, deseos Todo te lo he dado con amor Y tú estás de mal en peor Y tú estás de mal en peor ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Si en la vanidad tu compañera Perderte sería mejor Lástima que tú no comprendieras Que donde hay amor también hay pena Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Tantojos, caprichos, anhelos, deseos Todos te lo he dado con amor Y tú estás de mal en peor Y tú estás de mal en peor Tantojos, caprichos, anhelos, deseos Y tú estás de mal en peor Y tú estás de mal en peor Esto de llorar pasó de moda No hay por qué sufrir por alguien Que no supo valorar mi amor Esta vez celebro tu partida Brindaré hasta que la espina Salga de mi corazón Ya no me preocupa con quien andes O a quien amarás Parecía difícil arrancar tantas raíces Hojas que en el alma dejan cicatrices Por eso ya no más Ya no más Ya no más Juro que contigo ya no más Por eso ya no más Ya no más Ya no más Juro que contigo ya no más Eso de esperar a quien no viene De querer a quien no quiere Para qué perder el tiempo así Todas estas cosas me llenaron Me ofendieron Me ofendieron Me cegaron Me cansé de ti Ya no me preocupa con quien andes O a quien amarás Parecía difícil arrancar tantas raíces Estas que en el alma dejan cicatrices Y en el alma dejan cicatrices Por eso ya no más 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 Juro que contigo ya no más Por eso ya no más Ya no más Ya no más Juro que contigo ya no más Música Cuando muere el amor, se acaba la alegría, llora el corazón por tantas mentiras. Cuando muere el amor, ya no importa la vida, si se pierde al momento lo que más te quería. Amor, ¿en dónde estás? Llora mi alma si tú te vas. Amor, si tú supieras que estoy muriendo en la soledad, muy tarde comprendí que entregarse no es bueno. Yo te amé de verdad, hoy solo eres un sueño, por eso partiré a un viaje sin regreso. El tiempo pasará, borrará tu recuerdo. Amor, ¿en dónde estás? No me acostumbro a estar sin ti. Amor, si me juraste que no podías vivir sin mí. El amor es la siñi, trae muchas sorpresas. Cuando estás más seguro, se marcha y te deja. Le entregué el corazón a la que más quería, y solo me ha dejado con las manos vacías. Amor, ¿en dónde estás? Amor, ¿en dónde estás? Llora mi alma si tú te vas. Amor, si tú supieras que estoy muriendo en la soledad. Solo queda el recuerdo de momentos vividos, y una desilusión del pago recibido. Cuando muere el amor, la vida es muy amarga, y nos queda un dolor muy cortante en el alma. Amor, ¿en dónde estás? No me acostumbro a estar sin ti. Amor, si me juraste que no podías vivir sin mí. Amor, si me juraste que no podías vivir sin ti. Amor, si me juraste que no podías vivir sin ti. Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la revé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevó el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Cómo duele, cómo sufre el corazón Cuando das todo por un poco de amor Me di mi vida y las cosas que tenía Y me engañó Amigo mío, yo te entiendo de verdad Ella te seduce y dice que te quiere Pero no es real Recorrida Es una mujer recorrida Ella busca tu dinero, no tu amor Los billetes, su obsesión Lo que quiere es destruir mi corazón Recorrida Es una mujer recorrida Ella juega con los hombres sin piedad Utiliza la maldad Su cariño no es sincero Compadre Giovanni Dinero, no tu amor Los billetes, su obsesión Lo que quiere es destruir mi corazón Recorrida Es una mujer recorrida Ella juega con los hombres sin piedad Utiliza la maldad Utiliza la maldad Su cariño no es sincero Recorrida Recorrida Es una mujer recorrida Es una mujer recorrida Ella busca tu dinero, no tu amor Los billetes, su obsesión Lo que quiere es destruir mi corazón Recorrida Es una mujer recorrida Es una mujer recorrida Ella juega con los hombres sin piedad Utiliza la maldad Su cariño no es sincero